Bueno, presidente... En todas las expresiones del arte. ¿Qué más trae...? El pincel venezolano no se ha detenido. Y aquí está representado, entre otros muchos artistas, por Nelson Rangel Rangelowski, que es uno de los cuatro artistas venezolanos que está presente con sus obras en la Bienal de Arte de Venecia. La muy exitosa. Yo quiero felicitar al ministro Ernesto Villegas, porque fue el que insistió en hacer la Bienal Participal en Venecia y ha sido un éxito total. El stand de Venezuela es el más visitado, el más querido, el más admirado de Venecia. Bueno, contra... ¿Cómo es que digo yo? Contra viento, contra fuego, contra lenguas. Venció las lenguas, venció el viento, venció el fuego. Estamos en Venecia, gracias al ministro Ernesto Villegas, que insistió, articuló el equipo y logró esa presentación maravillosa. Maravillosa. Pronto voy a Venecia a participar de este magno evento. Rangelowski, por favor, cuéntanos la experiencia que han tenido ustedes por allá. Primeramente, buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes en la presencia de todos los compañeros y compañeras cultores, músicos de todas las áreas. Para mí fue un placer, de verdad, ser uno de los cuatro compañeros que dignamente representamos en la Bienal 58 de Venecia. Y esa exposición nuestra, o esa muestra, pues, la que representa Venezuela, llamada Metáfora de las Tres Ventanas, y yo soy uno de los participantes. A mí me correspondió dentro de esta muestra, como decir, la parte antiimpedialista, la parte combatiente, la lucha. El trabajo que yo presenté en la Bienal, está basado, o filosóficamente basado, en una idea, o inspirado, si se puede decir de esa manera, en una idea, o en un hecho real, que sucedió en el año 2011, cuando fue invadido Libia. Allí, hubo un personaje de la historia de la política norteamericana, que jugó un papel importante como secretaria de Estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, donde ella formó parte de la decisión de la invasión de Libia. Esa invasión, como nosotros conocemos a nivel de historia, y como toda invasión, es una guerra inmediata, pues. En esa guerra inmediata, pues, vemos, afortunadamente nosotros, en el sentido que lo vemos, más no lo sentimos aquí, y le pedimos a Dios que no tengamos que vivir una situación como esa, las guerras, lo que lleva es muerte y desolación. En una de las tantas explosiones que hubo en esa invasión, hay la figura de una niña que después de esa explosión sale llorando y gritando porque en una de esas explosiones murió posiblemente sus padres, pues, y su familia. Lo que me inspiró, y de manera, vamos a decirlo, rabiosa, es ver aquel video que llenó la red para aquel tiempo, donde aparece esta Secretaría de Estado riéndose de manera burlona y grotesca, diciendo en inglés fuimos, vimos y murió. Voy a explicar algo aquí. Esta obra, como fue la primera que yo hice, inspirada en ese hecho diabólico, se llevó a una realidad verdadera, el pixelado. Aquí hay una trama de dos figuras, ¿verdad? Que es la parte visual, la que vemos a primera imagen, ¿verdad? Pero a través de este lente vamos a ver las consecuencias que hubo después de esa invasión y vamos a ver a través de este lente, que no es un lente, es un filtro, vamos a ver esa niña de la que yo le estaba hablando, que es la niña gritando. O sea, es la causa y la consecuencia. Pero para esta exposición que íbamos a hacer en Venecia, yo actualicé los hechos sociales que estamos viendo actualmente y no quise darle protagonismo como el protagonismo que le di aquí, porque eran otros momentos, ¿verdad? históricos y sociales en lo que estamos viviendo. Pero en la obra que yo estoy presentando en Venecia, donde no están los alfileres, porque aquí vamos a ver piezas físicas, alfileres, allá es el pixelado, le quise dar más importancia, más que el proceso del material, era al tema que yo quería explicar. Lo que no quise darle protagonismo a la figura principal, que es la que vemos aquí, el protagonismo de allá, en Venecia, es la misma niña que vemos aquí a través del lente, pero es la niña de manera principal, llorando. Y cuando vemos a través del lente, pues vemos quién fue la consecuencia de esa tristeza, que es el personaje, el presidente, que no quiero nombrar, que es el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? El presidente de los Estados Unidos, que tiene un nombre, el innombrable, representa lo que es el imperialismo norteamericano. Y ese niño o niña que está llorando, representa cualquier niña, niño, hombre, mujer, del mundo, que ha sido, que padece de ese sufrimiento, que ha causado este imperio genocida que ha llevado el mundo producto de sus invasiones para robarle sus riquezas. Y eso es lo que quise mostrarles con esta pieza. Eso es. Muy bien. El arte de la verdad de Venezuela. Bueno, vamos a dar un aplauso a Nelson Rangel, artista plástico, nacido en Caracas. Gracias, Rangelowski.